¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor. Los saludos, amigo Manuel Berto. Hoy vamos a hablar del suscriptor 100. No es que sea más importante él. Aquí en mi canal todos los suscriptores son importantes. Pero yo cuando empecé el canal, el 8 de abril de 2020, me puse un objetivo. Alcanzar los 100 suscriptores en un mes, que era el 8 de mayo de 2020. Ahí se acababa el mes. Entonces, lo cual no lo conseguí. Pero, ¡sorpresa! Al siguiente día, el 9 de mayo del 2020, conseguí los 100 suscriptores. Y si nos ponemos estrictos, va a ser un fracaso. Pero más que fracaso, yo lo veo como una oportunidad de ver mis errores y lo que dejé de hacer para conseguir mi objetivo. Claro que esto no lo he logrado solo. Esto fue gracias a mis familiares, mis amigos y todos mis suscriptores que ven mis videos y les gustan. Y estoy agradecido con ustedes. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Yo sabía que era difícil, pero no tanto. Yo veía canales que tenían un año y tenían solamente 50 suscriptores. Algunos un poco más. Y ahora que lo vemos, si me hubiera adentrado en el mundo del anime, de las caricaturas o de los videojuegos, hubiera tenido más oportunidad de alcanzar mi objetivo. Pero yo quiero que te quedes con algo de mis videos que te sirva en tu vida. Y ahora ya somos 102 suscriptores que están en mi canal. ¿Y tú qué opinas? ¿Éxito, fracaso o oportunidad? ¡Comenta! Bueno, con esto terminamos el tema del suscriptor 100. Recuerda suscribirte a mi canal, dar un gran like y seguirnos en Palabra de Mai. Nos vemos la próxima. Palabra de Mai.